Haz de cuenta que no vivimos aquí, que tú vives en otra casa y que nosotros te casas y de repente que nos topamos. ¡Buenos días! Cállate, cállate, por favor. Eso no es independizarse. O sea, vivir aquí mismo es ir dando la... Oye, pa, este, queremos hablar contigo. Le hago muy importante. Dígame, lo que quieran, ¿qué se ofrece o qué? ¿Qué hay que hacer? Eh, así como que hay que hacer... En sí te tenemos una buena noticia. Sí, buena noticia. Fíjate. O sea, buena noticia por lo que veo, porque traen una cara de contentos. Sí. Fíjate, tú te has de tener más contento, papá, porque nos vamos a independizar. ¡Guau, qué notición! Esto hay que celebrarlo. ¡Llega! ¡Chinga! ¿Dónde está tu mamá? Está en el súper. Bueno, entonces, ¿y dónde se van a ir? ¿Cómo está el pedo? O sea, dígame, ¿en qué les puedo servir? Ahora sí que van a contar conmigo. O sea, si yo cometí, es más, si yo cometí algún error, alguna falta, les pido una disculpa. No, no, papá, no, no pasa nada. Pero ya, o sea, va a ser todo diferente. Y ahora sí, me van a conocer. Sí, bueno, tanto así como que ¿a dónde nos vamos a ir? No. Este... Pero ¿por qué? O sea, hay que llevar todos los muebles. ¿Se está comprando muebles o hay que...? No, no entiendo. No, papá. Sí queremos como que una ayuda por parte tuya, ¿verdad? Pues llévense los muebles con los que estén en lo que está. Llévense su cama, llévense el refrigerador. Tengo dos refrigeradores en el libro. No, mamá, más bien subirlos. Es que lo que queremos es, en la terraza, queremos hacer dos cuartos. Sí. Para nosotros estar independientemente ahí arriba. Sí. De hecho, eso es lo que te queríamos decir. Sí. Ya hicimos cuentas y más o menos unos 120 mil pesos por ahí, más o menos, con eso lo hacemos para hacer los dos cuartos y medio baño. Ah, no, no, pero espérate. O sea, aparte, pues digo, yo sé que tú nos vas a dar esos 120 mil, pero pues al igual nos puedes dar otro cachito porque fíjate que necesitamos unas escaleras en el pasillo para que den hacia arriba. O sea, hacia el cuarto, o sea, hacia donde vamos a vivir nosotros, o sea, hacia la azotea. Una entrada aparte, para que no estés molestando y mira, todos contentos, ¿verdad? Este, lo acondicionamos bien. Es más, si quieres que un día de mañana te cambias tú arriba. Sí, y nosotros vivimos abajo, pero como tú gustes, ¿verdad? O sea, todavía no me cae el 20, o sea, ¿quieren vivir aquí mismo en mi casa y construir arriba? Sí. Sí. Y que nos apoyes en eso, pero te digo que es importante eso, las escaleras aparte, para no te estarte fortificando ni en el... Mira, papá, y nos vas a ver, haz de cuenta que no vivimos aquí, que tú vives en otra casa y que nosotros... De hecho, de repente que nos topamos, bueno, ¿qué haces? Ey, 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 cállate, por favor. Eso no es independizarse. O sea, vivir aquí mismo es ir dando la... Van a pagar el agua, la luz, o sea, ahora sí. O sea, vamos a... Vamos a tener que dividir lo que es el agua, lo que es la luz, lo que es el teléfono. Vamos a tener que dividir dos recibos, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, yo no le voy a prestar. O sea, si yo no les puedo ayudar. O sea, ustedes ahorraron ya, hicieron algo. Sí, pero papá, es que, mira... ¿Cuánto dinero cuentas? ¿Con cuánto dinero cuentas? Este... Es una de mis, papá, mira. Con tus 120 mil pesos te hicimos cuentas. Este, a lo mejor nosotros vamos a poner ahí un cachito para resanar y acondicionar. Y ahí, este, vamos a estar gastados, papá. De hecho, no sé si nos puedas hacer ahí un paro. Un añito, un año de recinto de armas. Y a partir del decimotereciavo mes, nosotros empezamos a pagar. Sin faltas. Le echamos ganas y luego, ya que esté listo, ya todo arriba, con el baño, con todo, ya que esté todo listo... Te mudas tú allá. Sí. Porque va a estar todo nuevo allá arriba, porque me encanta. Es por tu salud. Ay, no. Oye, bueno, pero si nos vamos... No, no puede ser, de veras. Parece que tienen caca en la cabeza. Un mensaje importante para toda la comunidad. ¿Cómo es posible? No sé en qué piensan los nuevos milenios. Claro que me van a querer comer entre los que nacieron del 2000 para acá. Vamos a estar locos, tan mal en la cabeza. Eso no está bien. O sea, para independizarte. Vámonos de aquí. Hay una cosa más todavía. Una cosita más. Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Agarren sus cosas y pítense de aquí. No, 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 espérate. Es que también quería que si nos podías dar dinero para irnos a Playa del Carmen a festejar, que ya nos vamos a independizar. Es para cerrar ciclo, para ya terminar una etapa. Sí. Y nos independientemente arriba. Sí. Ya no hayas reído y llorado. Vámonos de aquí. Vámonos. Yo nos quiero aquí. No, no, no te quiero. Mijo, no te quiero volver a ver aquí. No, no. Usted ya sabe. No va a estar arriba. Porque no va a estar arriba. Ángate. Lárguense de aquí. Repítense ya. No te quiero ver aquí. Chau. No te quiero ver aquí. No te quiero. No te quiero.